¡Luis Cárdenas DJ! 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 Me cuenta la gente por ahí que su forma de ser me puede ver que nuestra relación es como agua y aceite Yo les digo que hay algo de verdad Pero en mi corazón nunca alguien más Me había hecho sentir de esa forma incontrolable Cuando miro sus ojos me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce y a veces tormento Se abraza mi cuerpo frente de la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Romántica, insaciable Romántica, infantil Y un poco incontrolable Y yo la quiero así No me importa que la mala sea un demente A su lado veo el mundo diferente Y no me importa lo que pase No me importa nada más Sonido, efecto Mezclando, Luis Cárdenas DJ Qué rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Lo pobre que haya nacido pobre Vaya tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tuta y a mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablar de teclar No hablar de verdad que se me guías Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio Nunca lo pondremos en riesgo El secreto guardaremos los dos Por el convenio de seguir este amor Nuestro secreto será Que no se enteren mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será Que no se enteren mi amor Lo que hacemos los dos En sentidos de pasión Cuando prendemos la luna Para más discreción Nuestro secreto será Mezclando Y te pudiera muy bien Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y tu luz es como el mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más A ti sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Cambio en el sentido Contrario a lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas, DJ Sonido Efecto Desde el primer momento Y te pedí Me robaste la mirada Y como yo Con de seguir Para ver como te hablaba Enamorado Quedé De tu hermosura Y tu mirada Nació un amor Tan bonito Se perdieron Nuestras almas Y aunque no nos Pertenecemos Y el amor Y el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie me De saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti Me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Mezclando Luis Cárdenas, DJ Quiero decirte Quiero decirte Que tu arrué en el alma Parte de tu corazón Desde que tú Te fuiste No hago más Que lo que sé Por tu amor Quiero pedirte Que no haya rencones Yo sé aceptar Tu error Pero si un día decides Perdonarme Sabes que aquí estoy Ay amor Sé bien que te fallé Pero a mi corazón No le hace nada bien Que ahora ya no estés conmigo Hoy te ruego Hoy te ruego Que regreses Junto a mí Ay amor El hecho de pensar Que al lado Dios No No puedo imaginarlo Esa idea No la consigo Si tú vuelves De nuevo Junto a mí Jamás te haré Sufrir Mezclando Luis Cárdenas DJ Sé que no es tan fácil Simular Cuando estamos Frente a él Se nos escapan Las miradas No encontramos Qué hacer Fingimos una Esta mañana Y al final Ya lo ves Nos encontramos En las puertas De un pequeño hotel Sé que tu vida Con él Es un invierno Total Que amarga el alma Y en silencio Rompes a llorar Si encuentras fuerzas Por favor Dile toda la verdad Que has conocido El amor Conmigo Y cuéntale Que hay otro Ya en su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Y cuéntale Que no has sentido Con él Lo que conmigo Pero no le digas Que quien te hace El amor Es su mejor Amigo Sonido Efecto Mezclando Luis Cárdenas DJ Ayer me metí A tu celular Mire lo que no Quería encontrar Hablabas con alguien De una cita Todos estaban de acuerdo Pronto se iban a mirar Me duele saber La realidad Qué maldita es la curiosidad Quisiera mejor No haber sabido Porque lo que más anhelo Es contigo Siempre estar Tu amor Y tengo que recuperarlo Voy a hacer que se te olvide Que ahora tienes una cita Te voy a tratar Como al principio Que de mí te enamoraste Llenándote de caricia Me siento Siento Con ganas De llorar Quiero correr Sin mirar Atrás Pero me freno A medio camino Cuando me viene El recuerdo De tu cuerpo Sobre el mío Lo nuestro No es fácil De olvidar No es algo Que se pueda tirar Hay miles de besos De por medio Tanto tiempo Está invertido Imposible Es terminar Mezclando Luis Cárdenas Dije Sonido Efecto Tiempo Tiempo Pasado Y no te puedo Olvidar Te traigo Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato Y aunque trato De olvidarte Todavía te extraño Más Las noches Si viera Yo como te recuerdo Y en minutos de vernos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cuando me acuerdo de ti Fade out Luis Cárdenas DJ Yo como te recuerdo Y en minutos de vernos Le pido a Dios que vuelva Si viera Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti No contrates DJs que solo echarán